¡Suscríbete al canal! Me salvó la vida. Bueno, yo le salvé la suya y luego en la mía. ¡Ah! Tú eres Rachel, la médico del avión. ¿Me ha mencionado? ¿Mencionado? Sí, casi me taladra los oídos. Has vuelto de la vieja y alegre Inglaterra, ¿eh? Acabo de aterrizar. Le prometí que lo primero que haría sería buscarlo. Pero parece muy ocupado en estos momentos. ¿Rachel? ¿Has venido? Un apretón de manos y ya está. No me basta. Eso está mejor. Hola, Yantou. Te he echado de mí. ¿Ah, sí? Yo también. Este es Digger, el propietario. Es un placer conocerte. Bueno, ¿hola? Yo no he dado media vuelta al mundo. He tomado un taxi en el aeropuerto sin pasar siquiera por mi piso. ¿Qué tiene que hacer una chica para que la inviten a salir por la ciudad? A eso iba. Rachel, ¿te gustaría salir conmigo? No deseo otra cosa. Vale, ¿qué tal mañana? ¿Mañana? Mañana. Tal vez esté libre. ¿A las siete y media? Siete y media. Y si no vienes, tú te lo pierdes. Es una expresión popularizada por Dick Huggie Boy en 19... Da igual. Bueno, podría resultar una velada interesante. Hasta entonces. ¿Estás bien? ¿Aún respiras? ¿A dónde la llevo? ¿A qué restaurante? ¿Tengo que pagar yo o vamos a medias? ¿Cómo es la comida que le gusta? Tranquilo, tío. Respira a dónde, ¿vale? ¿Le llevo bombones o flores? ¿Qué me pongo? ¿De qué hablamos? ¿Qué pasa, qué pasa, gente? ¿Estáis en el Scratch Bar? Bueno, ¿qué tal estáis todos? ¿Se divierte todo el mundo? Sí, que si os oiga, sí. Están todos muy a lloro. Mi próximo álbum sale dentro de dos meses. Os garantizo que va a ser la bomba, ¿vale? ¡Fijaos de mí! ¡Vamos a aumentar la temperatura! ¡Todo el mundo listo para la próxima, ¿vale? ¡Vamos a aumentar la temperatura! ¡Vamos a aumentar la temperatura! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues llevaba unos pantalones a lo MC Hammer y un aro en la oreja. Hammer se quitó lo de MC en el 91. ¡Eh! ¿Es la estrella del rock? Sí, es horrible. En la radio lo oía a todas horas. Aún no han dado la noticia. Tarny Scott, un disyokey. En su medio se le consideraba el futuro renovador del sonido house. Está haciendo un bolo en el centro, se da un baño de multitudes para que lo adoren y de repente se muere. Esfuerzo físico, agitación previa a la muerte, un posible infarto. Tenía 19 años. Una cicatriz en el cuello, un pequeño bulto en el pecho, un posible signo de... Epilepsia. Lleva implantado un estimulador vagal. Lo enjuagaré. Llevo demasiado tiempo trabajando aquí, ni me han dado ganas de vomitar. Se usa para controlar los ataques epilépticos. Es como un marcapasos para el cerebro. Pudo morir por un estatus epiléptico. Con graves daños en el sistema nervioso central. Se arrancó parte de la lengua de un mordisco. Eso explica toda esa sangre. Entonces decimos un accidente y nos perdáis el homenaje en la MTV. Nance, ¿tienes un imán de frecuencias y un voltímetro? Vamos. Cuando empezó el ataque, esto debería haberlo detenido. ¿Pudo desactivarlo el propio Tarni? Sería un suicidio. Acababa de firmar por tres discos con una compañía. Tenía motivos para vivir. Ajá. Funciona. ¿Qué significa eso? Se han descrito elementos que pueden interferir con los estimuladores vagales. Raras ondas electromagnéticas, por ejemplo. Pero las probabilidades de que eso ocurriese accidentalmente son muy escasas. ¿Quieres decir que si alguien sabía que llevaba eso para controlar sus ataques... Podría haberlo inutilizado sabiendo que podía ser mortal. Aún no puedo considerarlo un homicidio. Pero merece la pena investigarlo. Eh... Frank. Frank. ¿Y esos consejos? Llama a Cyrano. No es real. ¿Ah, no? No. Es verdad. Qué cabeza la mía. Qué puntual. Faltan 16 segundos, según la hora de Greenwich. Esto es para ti. Pon los bombones en el agua y mete las flores en la nevera. Digo, los bombones en la nevera y las flores en el agua. Gracias. Las rosas son mis favoritas. Sí, lo sé. Tu perfume, su fragancia procede de la rosa roja de Damasco. Ni me imagino lo que habrías hecho con mi Chanel número 5. ¿Has planeado una noche exótica y divertida? Bueno, cuando nos conocimos, mencionaste que de niña vivías en el East End de Londres, famoso por sus restaurantes indios, regentados por miembros de la comunidad hindú. ¿Y bien? Pues he clasificado matemáticamente los restaurantes hindúes de la ciudad con propietarios ingleses, manteles de lino blanco... A ver, me he preguntado sin más. ¿Estás bien? ¿Te veo algo nervioso? Bueno... Resulta que es mi primera cita desde... Bueno, mi primera cita. Es por mi amnesia. Oh, Dios santo, qué mala persona soy. Había olvidado completamente... No, 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 no pasa nada. Perdona. Tal vez deberíamos partir de cero. Intentarlo de nuevo. Bueno, ¿has planeado una noche divertida? Pues no sé si te gustará la cocina hindú. No, la detesto. Pero estadísticamente... La odio. Vale. Soy una chica sencilla, con pescado y patatas fritas, me vale. Pues pescado con patatas fritas. Estoy confusa. ¿Vas a la tienda de comestibles y no compras nada de comida? Cordel, papel de estaño, imperdible y fregona. Eres muy raro. ¿Lo sabías? Sí. ¿Qué estás haciendo exactamente? Una caña de pescar. Tú, echa el anzuelo. La mayoría de los peces se sienten atraídos por los reflejos del papel de estaño. Ingenioso. Seguro que impresionas a todas las chicas con freconas e imperdibles. No. Solo a ti. Mira. ¿Y qué hago ahora? Creo que es un tiburón. En estas aguas no hay tiburones. Saca el pez de una vez. Aquí está. A ver. Rachel, aquí tiburón. ¿Y ahora qué? ¿Longion Silver? Una hoguera en la playa. Y la cena está servida. Pescado con patatas. Creo que soy de esas chicas que prefieren soltar lo que pescan. No lo estoy haciendo muy bien esta noche. Lo haces bien. Lo haces mejor que bien. Bueno, ¿y si bailamos al ritmo de las horas? Sí. ¿Foxtrot, mambo, salsa? Tú, baila. Bueno. Cuéntame algo sobre ti. No hay mucho que contar. Literalmente. Vamos, algo. ¿Te gusta el chocolate con menta o el praliné con crema? No lo sé. Bueno, John Tau. Eso lo solucionaremos. Tú y yo. Me encantaría. Lo grabó algún adolescente y ya está a la venta. Vuelve a poner. ¿Qué pudo provocar el ataque? Estaba en la pista. No pudo electrocutarse con el equipo. No hay interferencias de los amplificadores. Ni de las luces estroboscópicas. La calidad es de lo peor que hay. ¿Qué interferencias más raras? Esas ondas son interferencias de baja frecuencia. Aparecen antes de que Tarni se derrumbe. Pero... ¿Qué pudo causarlas? Las pantallas de los cables van a masa y no hay clavijas sueltas. Esa mesa, colega, vale más que mi casa. Tengo una mesa de mezclas de 36 canales y 8 subgrupos. ¿El equipo de Tarni va conectado aquí? Así es. Y... ¿Esta línea? ¿Por qué se desvía del resto? ¿Cómo ha llegado eso ahí? Aún suena. Súbelo. Va algún canal. Qué raro. No oigo nada. Por eso es el arma perfecta. ¿Esa cinta sin sonido mató a un tipo? ¿Infrasonidos? No se oyen, pero su potencia puede causar graves daños. Vuelve a ponerla. Bueno, ¿ves esto? Te indica la frecuencia de un sonido metida en hercios. Marca menos de 20 hercios. Por debajo del rango humano. ¿De qué estamos hablando? ¿Es obra de un base descabreado? No, ni los perros pueden oírlo. Está en el rango de las ballenas, los elefantes, las aves migratorias... Gracias, Animal Planet. Bueno, ¿y cómo puede ser un arma homicida? Había... ...diez altavoces a todo volumen dirigidos hacia donde estaba Tarni. Las vibraciones infrasónicas anularon el estimulador vagal del cuello y le provocaron un ataque epiléptico. Diabólico. Igual que un marcapasos con la resonancia magnética, el estimulador quedó anulado por las ondas infrasónicas. Lo siento, Dow. Es muy interesante, pero no me lo trago. ¿Sonido asesino? No me creas a mí. Cree a... Doctora Rachel Pembroke, especialista en neurología por Stanford. Sí, los infrasonidos existen. ¿Hay pruebas de que puedan matar a la gente? Bueno, sí. Las frecuencias infrasónicas provocan vibraciones en la pared torácica, cambios en la frecuencia respiratoria, dolores de cabeza, alteraciones visuales... ¿Es amiga tuya? La conocí en un vuelo. Le gusta el pescado con patatas. Las frecuencias más peligrosas para los seres humanos están entre los 7 y los 8 hercios. La frecuencia de resonancia de la carne humana. Los científicos conjeturan que a un volumen alto los infrasonidos podrían desgarrar los órganos internos. Me lo has quitado de la boca. De hecho, los militares lo han investigado durante años intentando crear un arma letal sin municiones. Vosotros tres podríais fundar un club y conseguiros unos protectores de bolsillo. El tono infrasónico acelerado y amplificado para poder escucharlo. Suena mecánico. Puede serlo. Hay bastantes aparatos que pueden producir esas frecuencias. Extractores industriales, planchas de soldadura, hasta los tubos de un órgano de iglesia pueden manipularse peligrosamente mediante un amplificador. Pongamos que es un órgano de iglesia. Eso nos indicaría dónde se grabó el sonido. Ahonda más y sabremos quién sujetaba el micro. ¿Se puede determinar dónde se grabó ese sonido? Lo cotejaré con la base de datos del laboratorio de comunicación. Vale. Me lo trago. Creo que me lo trago. Si puede que ya tengamos el cómo, vamos al quién y al por qué. ¿Tarney tenía algún enemigo? ¿Quién conocía su estado para usarlo contra él? Vamos a verlo. Encantada. Gracias. Igualmente. Frecuencia. Me encanta cómo lo dice. Frecuencia. Suena tan refinado. Adorable. ¿Es que tú nunca te has enamorado? Sí, perdidamente. Si ya te tuteas con el personal del motel como yo, es que estás perdido, amigo. Lo conocí a los 17 años. Trabajaba en una tienda de discos. Allí estaba aquel mocoso, regalando CDs a los clientes con la esperanza de que escuchasen su maqueta. Lo hice. Le ofrecí un contrato al día siguiente. ¿Así que tenía verdadero talento? Bueno, creía que sí. Promocionaron su disco. Lo pinchaban en la radio a todas horas. Tanto los críticos como los fans. Estaban locos por él. Mis condolencias. Siempre les ocurre a quienes tienen talento. Sí. ¿Sabía que era epiléptico? No. Sabía que tomaba medicamentos, pero nunca le pregunté para qué eran. ¿Estuvo aquella noche? No. Tenía grabación con este grupo. En Los Ángeles son los nuevos Vitas. Odio a Los Ángeles. Y siento no haber estado en la última actuación de... Eh, tu Fender Telecaster está desafinada. Por eso os perdéis en el puente. Nadie se pierde en el puente. En esa parte desafinas como un octavo de tono. ¿Te apuestas 50 pavos? Con un simple gracias me bastaría. Sí. La frecuencia de la sala... La... La. ¿Quién podía querer hacerle daño? Era un gallito y tenía de qué presumir. Todos los del mundillo detestan eso. ¿Le importaría ser más concreta? Inspector, mi vida empieza y acaba en este estudio. Sobre sus actividades extracurriculares... Pregunte a Fox. P.J. Fox, su abogado, ¿no? Tarny no se movía sin consultárselo. ¿Qué? No se movía sin consultárselo. 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 Y me pregunta qué les gusta a las mujeres. Que lo paséis bien. Cuando conocí a Tarny, estaba tan verde que firmaba los contratos sin leerlos. ¿Y usted lo educó? Bueno, el chico tenía tesón, aptitudes. No soy estúpido. Hay que proteger las inversiones. Yo protegía a mi amigo. Y quiero que encuentren al que se lo cargó. Sé que es una grosería, pero llego tarde a una cena de trabajo con clientes en el grill. No nos acompañe. Qué amable. Qué sorpresa. ¿No tenía cita para cenar? Vamos, le haremos compañía. Vaya, vaya. El lugar donde murió Tarny. ¿Sabes que ese tugurio era el mejor club nocturno de la ciudad? El Sinclair. El ayuntamiento iba a derribarlo hace dos años. Traje a Kelly a ver a Natalie Cole en nuestra primera cita. Inseparable se convirtió en nuestra canción preferida. Cada vez que la oigo en la radio, es como si volviera a estar en ese garito rojo, cogiendo de la mano. Bonito. Es curioso que la música marque los recuerdos así. Es nuestra banda sonora. Sí. La banda sonora de tu vida. Disculpen. Yo creía que un traje de mil dólares destacaría en un sitio así. No sé que sea un transformista. Perdón. Perdón. Eh, DJ, ¿por qué corres? ¿No sabes que investigamos un asesinato? Mentira, la policía. Está muy feo. Vamos a dar una vuelta. ¿Te vienes? Es que... Tengo planes. ¿1,70? ¿Curvas? ¿No olvidas perfume? No es eso. Ya, vale. Diviértete. Nosotros lo haremos también. ¿Verdad, Fox? Gracias por recibirme tan pronto. Me encantan sus inescrutables indagaciones. Además, Parsons me debe algo. Y tuvo que acceder a este quiz pro quo. Bueno, ¿está familiarizado con el funcionamiento de la cámara de especialización sonora? Es para investigación. El objetivo es crear un entorno de audición perfecto. Sí. Y los muros de plasma que la rodean... Brindan una expresión visual del sonido. Ahora que está situado en el punto más irónio de audición, podemos bombardearlo con toda nuestra biblioteca musical. ¿Cuántos títulos puedo escuchar? Tenemos más de 13 millones archivados. Los escucharé todos. ¿Qué es lo que busca exactamente? La banda sonora de mi vida. Hay una mujer. ¿Y cómo voy a conocerla si no me conozco yo? Hay estudios que validan la teoría de que la música es en efecto capaz de revelar recuerdos ocultos. Así que vamos a ver si los encontramos. Nada, nada, ningún recuerdo. Nada. Siguiente. No registro recuerdos ni conexiones emocionales. Es asombroso. Otra. 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 Espere, espere, espere. Detenga a las demás. Ambrosía. Ambrosía. ¿Ambrosía? Abuelo a... Ambrosía. ¿Un recuerdo? Ambrosía. Hay aproximadamente 15 especies de malas hierbas. Y recuerdo... Ambrosía. No pueden retenerme tanto tiempo. Es abogado, señor Fox. Sabe que tengo 48 horas. En su prueba de drogas aparece éxtasis. El pipí estaba muy contento. ¿Por eso corría? ¿O porque mató a Tarni? Por favor. Lo de las drogas me da igual. ¿Por qué mintió acerca de dónde iba anoche? ¿Quieren hacerme socio? Los estirados en mi bufete no verían bien mi trabajo nocturno. Bien. Los adultos pueden ser muy cargas. Creo que Tarni fue asesinado con un sonido de baja frecuencia. Supongo que un día Jokeis hará algo sobre esas cosas. No, yo no. Yo no. No lo maté. Era mi amigo. ¿Por qué iba a hacerlo? Tarni estaba a punto de despedirlo. Eso no es cierto. PJ, sea franco. Por más que le guste ponerse esos andrajos de segunda mano, conducir ese Porsche le gusta aún más. Se le iba a escapar. Iba a perder sus comisiones. Lo odiaba, ¿verdad? Todos lo odiaban. Los cabellos, los excompañeros, hasta los repartidores de pizzas lo aborrecían, pero nunca le deseen la muerte. ¿Quién sí? Esto te deja sorda. ¿Qué? Eh, eh, Eddie Van Halen. El inspector Heiss me ha pedido todas las grabaciones de Tarni. Cree que podría haber algo interesante. Estela, esta es Charlotte Glass, la productora de Tarni. Hola. Hola. ¿Y eso qué era? Una versión acelerada del tono que mató a Tarni. Tratamos de cotejarlo con el aparato que produjo el infrasonido. ¿Y hay suerte? Podría ser un camión de la basura, una aspiradora, un estabilizador de tensión escandinavo. No sé si un día lo encontraremos. Si Tarni fue asesinado, debe pagarlo quien lo hizo. Tenía 19 años. 19. Lo siento. Fox mencionó un nombre, Lloyd Craft, antecedentes de agresión. ¿Lo conoce? ¿A Lloyd? Sí, por desgracia. Acusó a Tarni de robarle sus sonidos. Quería demandarle. B.J. lo despachó. Vamos a verlo. Lloyd Craft, abre. Policía. Lloyd Craft. Él tenía un contrato discográfico por una razón. Para que las jovencitas se dejasen la pasta en pósters y camisetas. Patético. Hay que tener imagen hasta en la radio. No es justo, ¿verdad? No es justo, ¿verdad? Robó mi material. No te importará que echemos un vistazo a los archivos de su PC, ¿verdad? Archivos mp3, descargas, todo distribuido en 10 discos duros. ¿Hay manera de ver si trató de comunicarse con Tarni? Habrá que leerse todos sus textos, e-mails... Lloyd, tienes al menos 50 nombres de usuario y direcciones. ¿Y qué? Es un país libre. Gracias. ¿Y qué? Es un país libre. Un audiófilo como tú ya no se comunica mediante textos. No. Buscaremos mensajes de voz. Ya está. Los archivos de audio. Al menos tres docenas de e-mails. Todos dirigidos a Tarni. Vamos a ver. ¿Te estás acobardando, Tarni? Me reiré cuando mueras. Cuando mueras. Era una broma. Es todo. Eso ya lo he oído alguna vez. ¿Dónde estabas la noche del 10? Aquí. Chateando con mi novia. Habíamos quedado en hablar. ¿Cuál es su dirección, IP? 127.21.01.43. Una página erótica local. Tendrán un registro. Verificarlo no supondrá un problema. No te alejes de casa, Casanova. La ambrosía, la ambrosía. ¿Por qué recuerdo la ambrosía? Puede ser. Hola. Me toca hacer la cena. ¿Estás disponible? No habrá ninguna mujer desnuda andando por ahí, ¿verdad? No. ¿Qué va? Han salido corriendo. ¿Qué? ¿Te importa que te haya besado ya? No hay ninguna regla, ya sabes. Pues según la página 42 del libro, los hombres son ne... Por mí, ¿vale? No está mal. Praliné con crema. Desde luego que sí. ¿Y la sandía? Desde luego que sí. ¿Sabes que la sandía en realidad es una verdura? Cítulos lanatus. ¿Estás conectado a algún ordenador central? Está por verse. Pues tenme al tanto. A ver, chocolate con menta... Mermelada de fresa... Pudin de chocolate, sí. Salchichas vienesas, sí. Perdona, pero eso sí que no me lo puedo creer. Chocolatina, sí. Regaliz rojo, no. Seguro que no. ¿A quién no le gusta el regaliz rojo? A mí. Pues yo me disfracé de momia de regaliz rojo para Halloween cuando tenía nueve años. Mi padre me envolvió con docenas de tiras de regaliz rojo. ¿Por qué frunces el ceño? Por eso te gusta tanto el regaliz. Por ese recuerdo. Oye, tal vez me gusten las patatas fritas porque mi padre cultivaba patatas en el jardín. Ambrosía en el jardín. Ambrosía. Rachel, quiero averiguar quién era, no quién soy. Yo no puedo saber lo que es estar como tú, pero trato a muchos pacientes que han experimentado algún tipo de trauma físico. Los que mejor se recuperan son siempre los que dejan de mirar por el retrovisor y solo miran hacia adelante. ¿Y si lo que tengo delante está reñido con mi pasado? ¿Quieres decir si tenías mujer, novia? ¿Te refieres a eso? Yo me siento atrapado entre ambos mundos. Te entiendo. No te lo tomes a mal, por favor, no. Creo que debes decidir en qué mundo quieres vivir antes de... De que tú y yo lleguemos más lejos. Creo que tal vez debería marcharme. ¿Qué clase? ¿Haciendo horas extras, señor Fox? Eso encabeza mi lista de tiene que doler. Su tasa de alcoholemia era de 1,3. No sintió gran cosa. Sin chaqueta, con las mangas remangadas, aventuro una juerga etílica con algún conocido. Se emborracha, baja la guardia y concierto para cuello con la cuerda del piano. Buenas noticias. Hemos encontrado un cabello en su oficina. Totalmente falto de pigmento. Hipopigmentación. Así lo llamó Dou, albino. Loicra. Tenía un piano en su casa. Sabemos que quiso demandar a Tarni y que Fox se lo estropeó. Motivo suficiente, vamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Se te olvidó irte a dormir? Me he pasado la noche en vela haciendo búsquedas geográficas de especies de ambrosía. La mayoría son autóctonas de Norteamérica, pero hay variedades en todo el mundo. ¿Qué es lo que generó el infraso? Eso no importa ahora. Joy Krab es nuestro hombre, relacionado con el asesinato de Fox. Bendito silencio. Silencio. ¿Me dejas? En lugar de pasarnos tanto tiempo identificando el sonido... Vas a matarme. ...deberíamos haber tratado de identificar el silencio. Si elimino el sonido de las pistas de audio... Ya está, escuchen. ¿Aíslas la tonalidad de donde se grabó? Exacto. Así al menos sabremos si se grabó al aire libre. El analizador de espectro sitúa la frecuencia de resonancia de la sala en un lab perfecto. Curiosó tono para ser una sala cualquiera. La frecuencia de resonancia de la sala... ...lab. ...en un estudio de grabación. ¿Qué está haciendo? Usted grabó un acople de los altavoces... ...y lo ralentizó para producir infrasonidos. Lo reprodujo en el concierto... ...y nadie se enteró. ¿De qué está hablando? Usted lo mató. Usó este amplificador... ...y este micrófono. Los controles siguen en el mismo tono. Fox lo... ...descubrió todo... ...y también lo mató. Yo... Lloyd Craft. Allá en su casa se llevó una cuerda del piano. Tengo una norma. Darme con los músicos. Hizo una excepción. Darme era... ...extraordinario. Nos lo pasábamos bien... ...y luego triunfó. El éxito lo cambió. Y entonces... ...comenzaron a aparecer las groupies. Y Fox... ...no me fija. Tengo que llamar... ...a la policía. Todo acabado. Todo acabado. Re bemol. Necesito una guitarra. Un teclado. Algo. Fa. Ha cambiado el tono. Muy bien. Traspongo el tono... ...para alcanzar la frecuencia... ...del cristal. Un teclado. Un teclado. Un teclado. Un teclado. Lo siento, se mudó en el cuarto B. ¡Frank! ¡Charlotte mató a Tarni y a Fox! ¡Está en su estudio! ¡Pero ha oído! ¡Corre! ¡Corre! Cromwell. Cuatro plazas extra relleno. ¿Eh? ¿Es un sofá cama o un sofá normal? ¡Sofá cama! 120 kilos. Sistema de dos poleas. La ventaja mecánica es igual a cuatro. Más o menos. Uno, dos, tres. Es increíble lo que hace el amor a veces. El chico tenía 19 años. Qué pena. Firma tu declaración. ¿Suele funcionar así? La mayoría de las veces nos da trabajo a los chicos y a mí. Me pregunto por qué la gente se enamora. Tienes problemas con Rachel, ¿eh? Nunca he lamentado amar a esta mujer. Ojalá ella dijese lo mismo de mí. Oye, no puedes intimar con alguien preocupándote por lo que podría pasar. Céntrate en el ahora, Dow. Céntrate en el ahora. Ya. El paciente muestra signos normales de recuperación tras el... trauma. Céntrate en el ahora. Sabes que el 90% de las existencias mundiales de Regolith se usan para aromatizar el tabaco. Yo no te he pedido que abandones tu pasado. Perdona si así te lo pareció. Rachel, no sé si en tiempos me gustaba la salsa de queso o los espaguetis o la sandía o lo que sea. Y no puedo asegurarte que no seguiré preguntándomelo. Pero si hay que elegir entre entonces y ahora, puedo aprender a apreciar el regaliz. Bueno, entonces creo que puedo aprender a apreciar las salchichas mulesas. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho.